Muy buenas a todos. Aquí les voy a explicar cómo tramitar la titulación una vez hayan aprobado el examen teórico y hayan hecho las prácticas obligatorias. Lo primero que debemos hacer es poner en nuestro buscador habitual, que en mi caso es Google, Gobierno de Canarias titulaciones náuticas. Nos aparece la web oficial del Gobierno de Canarias y clicamos para acceder. En la parte derecha de la página veremos el símbolo del barquito azul, solicitud, subtítulos, embarcaciones de recreo. Pinchamos en él y nos lleva a los diferentes medios que tenemos para presentarlo. Vamos a hacerlo de manera presencial. Aquí nos indican toda la documentación que tenemos que presentar. Lo primero es la solicitud, que se pueden descargar sin cumplimentar y lo hacen a mano o la rellenan y luego la imprimen. Si hacen esto último recuerden firmar el formulario. Para obtener el justificante del abono de las tasas deben descargarse el modelo 700 y acudir a cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras con la agencia tributaria, como son por ejemplo el BBVA, el Banco Santander o CaixaBank. Le dan a cumplimentar directamente. Seleccionamos la administración, que en este caso es Santa Cruz de Tenerife, y más abajo seleccionamos el concepto, que es el número 146, tasa en materia de enseñanza náutico-deportiva y de buceo deportivo. Y seleccionamos la tasa, que es la número 21, expedición de títulos de recreo, que sale un importe de 40,66 euros. Las imprimimos y llevamos al banco para hacer el pago y que nos lo devuelvan sellado, que es muy importante. En el caso de que queramos pagarlo de manera diferente, tienen la opción de adeudo en cuenta o telemáticamente para lo que necesitan el DNI electrónico. El otro documento que necesitan es el certificado, que es la parte que les damos en la academia, y por último el informe de aptitud psicofísica, que es decir, el reconocimiento médico. Lo pueden sacar en cualquier centro médico para conductores, siempre especificando la titulación que quieren tramitar. La documentación se presenta en osos múltiples 1 en la planta 0, que esto está en la avenida Danaga. Recuerden que también pueden tramitar la titulación de forma electrónica, pero para ello necesitan el DNI electrónico, certificado digital o la clave.